Por dos décadas, el chef Nixtelino ha deleitado a todos con sus programas en PBS. Y ahora, Nixtelino llega a la pantalla de Veme. De lunes a viernes a las 12.30 a 11.30 Centro, comience su semana con Nixtelino y sus amigos. Luego, siéntase en casa, cocinando en familia. Y deleítese con los platillos exquisitos, cocinando con Nixtelino. Quiero asegurarme de convertir su hogar en su restaurante favorito. Desde este lunes 13 de octubre a las 12.30 a 11.30 Centro en Veme. ¡Gracias!